Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar una riquísima sopa de fideo en salsa de chile poblano. Los ingredientes son sopa de fideo, cebolla, ajo, chile poblano y consomé de pollo. El procedimiento es freír la pasta, cortar el chile poblano, cortar la cebolla y el ajo. Agregar el chile poblano, la cebolla y el ajo a la pasta. Por último, vertir el consomé de pollo. Y dejar de hervir de 5 a 10 minutos. Riquísima la sopa de fideo con chile poblano. Yo soy Daniel Alfid Álvarez y soy el nuevo refuerzo de la Francia.